Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Así Rodrigo Ace, Ace De todo corazón les deseo feliz Navidad A la bachatera Volviste este año como si nada y siga mirándote Dime baby, dime si olvidaste que mi corazón te estuvo esperando Soy a Noel, lo envolví y lo mandé con las tres palabras que conoces Ahora sé lo bien tonto que fui y con un beso más no ganarás otra vez Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra No quiero sufrir, mejor lo regalo a otra vez No quiero sufrir, mejor lo regalo a otra vez No quiero sufrir, mejor lo regalo a otra vez